Miles de personas se concentraron este domingo en Madrid, convocadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo para protestar contra la anulación de la doctrina Parot y pedirle al Gobierno y a los jueces que hagan lo posible para que los terroristas paguen proporcionalmente por sus crímenes. Según los organizadores, 200.000 personas acudieron a la Plaza de Colón de la Capital a un acto que cerró la presidenta de la UBT, Ángeles Pedraza. Aquí estamos y aquí seguiremos, levantando la voz, honrando la memoria de nuestros seres queridos y ejerciendo nuestra responsabilidad cívica y moral hasta que los terroristas sean derrotados de forma completa, definitiva y total. Pedraza añadió que las víctimas han renunciado a la venganza y a acciones individuales porque han confiado en la aplicación de la ley y en las instituciones, por eso les pidió que demuestren coraje, que no se arruguen ni se pongan de perfil. A la concentración acudió una nutrida representación del PP con los tres vicesecretarios generales, Javier Arenas, Esteban González Pons y Carlos Floriano a la cabeza. Pero defendemos con todas las consecuencias la cercanía al dolor terrible de las familias de los que han sido terriblemente asesinados por el terrorismo. Para expresar nuestro rechazo a lo que nos parece que es una sentencia injusta y que no tiene sentido. Varios de los dirigentes populares fueron abucheados por asistentes a la concentración que escenificó esta vez en la calle la indignación que el fallo del Tribunal de Estrasburgo ha provocado entre las víctimas del terrorismo.